Hoy se conmemora a Luis IX, rey de Francia. San Luis nace en Poissy el 25 de abril de 1214. A los 12 años, tras la muerte de su padre, Luis VIII, es coronado rey de los franceses bajo la regencia de su madre, Doña Blanca de Castilla, que lo educó cristianamente. En 1234 asume el gobierno, esforzándose sobre todo por establecer la justicia y la paz en su reino. En su vida personal se dedica a la oración, la penitencia, la caridad para con los pobres y los desamparados, a quienes frecuentemente sienta a su mesa, lavándole los pies y sirviéndoles el mismo a imitación de Cristo. La mayor preocupación política de Luis IX es pacificar y reconciliar a los enemigos y terminar con los conflictos, especialmente aquellos entre Francia e Inglaterra. Desea también regresar a Tierra Santa y convertir al sultán de Egipto. Con este intento llegará hasta Cartago, actual Tunás, pero allí soldados y nobles comienzan a caer víctimas de la peste. El propio rey Luis, que ayudaba a cuidar a los enfermos y los moribundos, fallece a causa de esa enfermedad del 25 de agosto de 1270. No sorprende que su proceso de canonización inicie dos años después de su muerte, considerando los milagros y curaciones que se verifican ante su tumba. En 1297, tras la larga investigación, el Papa Pontificio VIII eleva los altares a Luis IX. El rey de Francia es uno de los primeros laicos en ser canonizados. Luis IX se esforzó toda su vida para que reinase la justicia y la paz, conjugando su vocación de cristiano y de hombre de Estado. Los soberanos de Europa lo buscaron por su sabiduría, su sentido de la justicia y su amor a Dios y a los pobres han llegado hasta nosotros también mediante los símbolos con los cuales es representado la cruz. La mano de la justicia y el símbolo de los terceros franciscanos, de los cuales es él, el santo patrono.